¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vayamos a sacar a Gohan del empaque Y aquí tenemos a Gohan ya fuera de la caja Y debo decirles que estoy muy feliz con esta nueva figura De verdad los nuevos esculpidos ya eran más que necesarios Y no puedo esperar a ver más figuras con este nuevo sistema de articulaciones y esculpidos La verdad está increíble Pero antes de seguir con la revisión díganme ustedes ¿Cuál es su versión favorita de Gohan? La mía definitivamente sería esta con las ropas moradas de Piccolo Creo que es la que más recuerdo de mi infancia Creo que es de mis favoritas Pero bueno ustedes díganme en los comentarios Y ahora sí enfocándonos en el nuevo Gohan Comenzando con el esculpido del cabello Pueden ver que obviamente todo es color negro Ahí tenemos algunas pequeñas rebabas Tristemente Pero pueden ver que tenemos todo el esculpido de líneas Todo muy bien hecho Todos los picos en su lugar A ver me gusta mucho el cabello El rostro ni se diga Me encanta como se ve Las nuevas líneas Como ya lo comenté Le dan muchísima más expresión a estas figuras Algo que me gusta mucho Son las proporciones de los músculos Porque la verdad así es como yo recuerdo A los personajes de Dragon Ball Exageradamente musculosos Y aquí se ve reflejado en esta figura de Gohan Tanto en el pecho Como en los brazos Y sobre todo el cuello Pueden ver que el cuello es bastante ancho Además a mí me gustaba dibujarlos Recuerdo que era mi parte favorita Que los cuellos siempre eran muy anchos Bastante musculosos Y como les digo Pues se ve bastante reflejado en esta figura La verdad es que está Está increíble todo un nuevo esculpido Pueden ver que tenemos Nuevas piezas en los hombros Ya no tenemos la pieza que está flotando ahí Ahora es parte del torso Lo cual hace que sea más natural Y alcanzamos mejores posiciones Ya lo vamos a ver más adelante También tenemos un nuevo corte En el torso también Que nos ayuda a tener un poquito más de rango Y esta área Y las rodillas Que ya habíamos visto En el Super Saiyajin En fase 4 Y en Krillin Ahí pues no es Muy nuevo que digamos Pero Si se ve mejor que Que la de Goku me parece No veo tanto hueco Pero bueno Pero bueno pues pueden ver que Tenemos el atuendo Color morado No estoy seguro de si tenemos sombreado De repente alcanzo a ver algunas manchas oscuras Por aquí y por allá Entonces no estoy seguro de si aplicaban igual el sombreado Como suelen hacerlo En algunas partes sí Y otras no O solamente es el brillo Del plástico Pero me parece que sí Si hay un ligero sombreado Hay un poquito más oscuro Pero pueden ver que está muy bien esculpido todo Tenemos el cinturón en color rojo Después Los pantalones Las arrugas Todo Creo que les quedó bastante bien esta vez Y tenemos Los botines Que en esta ocasión Pues son fieles A La nueva animación de la película Entonces son un poquito más gruesos Que al principio yo los veía raro En las fotos Realmente no me gustaban Parecían botas Casi De esas de Jeep O militares Pero pues ya en persona No se ve tan mal Realmente ayuda mucho Que toda la parte de arriba Sea un esculpido Bastante bueno Entonces Ya no lo veo como algo negativo Para nada De ahí tenemos estos Muñequeras Color negro Entonces la verdad No sé ustedes Pero yo si estoy encantado Con Este nuevo esculpidor Estoy muy feliz con este Gohan Ahora necesito Necesito un Goku Con todas estas nuevas articulaciones Ya no puedo esperar Que nos lo den Porque Se ve fantástico este Gohan Creo que ya lo dije varias veces Pero bueno Pues ahora pasemos rápidamente A los accesorios Y bueno Comenzando con los accesorios Pues sabemos que esta es una figura Que la verdad No viene Muy cargada de accesorios Sabemos que Pues ya nos anunciaron Con los Gama 1 y 2 Todo lo que Pues creo debe haber incluido esta figura Pero bueno Ahorita vamos a hablar de eso Comenzando con los rostros Tenemos esta de Gohan Apretando los dientes Igual no se pierde para nada Todas esas líneas Que comento Dar más expresión Después tenemos Esta de Gohan Ya en acción Gritando Muy bien pintada Ahí la boca Tenemos un par de manos Como de agarre Otras para posiciones De pelea Y estas otras Un poquito más extendidas Y de accesorios Como les comento Eso es todo Realmente Pues no tenemos mucho Simplemente tenemos Tres rostros Las manos No tenemos nada de efectos Sé que la intención Es mantener estos lanzamientos Pues bastante económicos Como lo ha sido Picoro Goku Y Vegeta Pero Creo que no hubiera estado mal Que si ya íbamos a tener Este Gohan Con el nuevo molde Pues que nos dieran Los accesorios Que ya nos anunciaron Con Gama Y nos cobraran Un poquito más Por una figura Más completa Porque Pues realmente Esa jugada De Bandai De Hacer que Compremos A Gama 1 y 2 Solamente por los accesorios Porque Bueno Yo no he visto la película Me voy a esperar A que salga aquí En cines en México Pero Pues yo creo Que son figuras Que no se van a vender Tan fácil Y Bandai Lo sabía Entonces hizo Pues lo más Inteligente Que fue agarrar Los accesorios De una de las figuras Más esperadas Y repartirlas Entre esos dos Cosa que Pues a mi no me gusta Porque ya es un gasto Extra En dos figuras Que No estoy muy seguro De si las voy a querer Al menos visualmente Hasta ahorita No me convencen Pero pues si queremos Al Gohan Más completo Pues si las vamos a necesitar Entonces Creo que ese es Mi único punto Negativo Mi único punto En contra de esta figura El que no nos hayan dado Esos accesorios Y nos hayan cobrado más Bueno O sea Por una parte Pues si está bien Es económico Llega a estar al alcance De todos Pero pues si Ustedes díganme Que opinan De esa De esa jugada Por parte de Bandai Pero bueno Pues ahora si Comenzando Con las articulaciones Comenzamos Como siempre Con la cabeza Tenemos bastante Bien hacia arriba Hacia abajo Con ayuda del cuello Porque obviamente Como el cuello Es muy grueso Y la quejada También pueden ver Ahí que no hay mucho Mucho espacio Para mover De ahí Tenemos Giro Y juego A los lados No hay ningún problema El cuello Hace Hacia arriba Y hacia abajo Ahora pasamos Al hombro Que es la parte nueva Y tenemos Hacia arriba Un poquito más De 90 grados Pueden ver Que ya no tenemos Que estar moviendo Esta pieza Vamos a girar 360 también Sin ningún problema Tenemos Articulación De mariposa Pueden ver Como sale Lo único malo Es que se alcanza A ver ahí Un poquito Todo Todo el show De adentro Pero pues solamente Por la parte de atrás No lo considero Tan grave Y pueden ver Que si alcanza A cruzar El brazo Sin ningún problema De ahí tenemos Giro En el bíceps Toda la articulación En los codos Las muñecas Como siempre Tenemos giro Y arriba Y hacia abajo A los lados Dependiendo Si donde esté orientado De ahí pasamos Al torso También Tenemos nueva articulación Tenemos Hacia atrás Decente Hacia abajo También Mejor que antes Tenemos Giros Y en la cintura También Pasamos A los pies Que ya vimos Con el Saiyajin Fase 4 Que si funcionan Tenemos Hacia afuera Sin ningún problema Hacia arriba También Hacia atrás Ya no tanto Ya se compromete Con el esculpido De esta parte Tenemos giro En el muslo Dobla articulación En las rodillas Igual Un poquito De hueco Aquí Pero ya no se ve Tan Tan mal Y por último En los pies Tenemos Hacia abajo Hacia arriba La punta Del pie Tenemos Giro Ahí en la bota Y hacia adentro Y hacia afuera Sin ningún problema Además Esta figura Se siente Muchísimo Más sólida Que Lo que fue El fase 4 En su momento Que sabemos Venía flojo De muchas partes Aquí es todo Lo contrario Aquí si tenemos Una figura Más Más rígida Realmente No va a estar Bailando nada Todo se va a quedar En su lugar Y la verdad Es que Se vuelve Muchísimo Más fácil De posar La figura Que Anteriormente Además De que Hace que Las poses Se van Un poquito Más naturales Pueden ver Aquí rápidamente Una posición De Vegeta Dando una patada Perdón De De Gohan Dando una patada Y pueden ver Lo fácil Que fue Sacarla Antes Aquí La articulación Del torso Estaba Bastante Comprometida Y aquí Pues ya ven Que teníamos Muchas piezas Que se movían Y que había Que estar Girando Para alcanzar Un poquito Más de rango Entonces La verdad Agradezco Mucho Estas nuevas Articulaciones Sobre todo Que Ya vienen Más rígidas Mejor Arregladas Que lo que fue El fase 4 Y aquí Les muestro Rápidamente Pues El paso Del tiempo De Sage Figures En Dragon Ball Tenemos De este lado El primer Goku La versión Número 1 Acá tenemos Lo que fue Ya la versión 2.0 Con las nuevas Articulaciones En esta área Las rodillas Y pues Finalmente Gohan Que vendría A ser El 3.0 Que de lejos Me parece Pues ese Equilibrio Entre los Esculpidos Y las articulaciones Bastante buenas Sobre todo Sobre todo Lo que es La parte Superior Que Definitivamente Es la que Más Necesitaba Una Revisión Y Definitivamente Pues Aquí lo Logran Ya no Tenemos que Estar lidiando Con las Sombreras Que O se Salen O se Ven Mal O Pues La Mayor Parte del Tiempo Nos están Estorbando La parte Del Torso También Que No Alcanzaba Realmente Era Casi Inútil En Muchas Figuras Aquí Funciona Un Poquito Mejor Y La verdad Es que Yo espero Que Este Nuevo Molde Ya sea Un Estándar En Los Próximos Lanzamientos Yo espero Que El próximo Goku El próximo Vegeta Ya no Traigan Estas Articulaciones Sino Estas Porque Creo Que Este Es el Camino Que Debe Seguir Bandai A Partir De Ahora Ojalá Ya no Regresen A Estar Reciclando Pues Algo Que Ya Va A Quedar Un Poquito Obsoleto Gracias A Visión Definitivamente Para Mí Este Gohan Está Entre Una De Las Mejores SH Figures Del Año Sobre Todo Hablando De La Línea Dragon Ball Definitivamente Creo Que Alcanza Incluso A La Versión De Goku Fase 4 Si No Fuera Porque Sabemos Que La Fase 4 Trae Varios Detallillos De Control De Calidad Pero La Verdad Es Que Esta Figura Está Increíble Se Mueve Increíble Se Siente Muy Bien Realmente El Plástico No Se Siente Barato Como Les Comento Esta Si Es Una Figura Bastante Sólida Mi Único Punto En Contra Como Ya Les Comente Pues La Falta De Accesorios La Jugada Esa Que Está Haciendo Bandai De Que Compremos A Gama 1 Y 2 Realmente Es Lo Que No Me Parece Porque La Verdad Es Que Esta Figura Por Si Sola Es Bastante Buena Sobre Todo Por El Precio Que Salió Me Sorprende Que Que Este Tan Barata Y Como Les Comento Espero Que Ya Se Vuelva Un Estándar Estos Nuevos Cuerpos Porque La Verdad Es Que Están Increíbles Fluyen Muy Bien En Las Articulaciones Realmente No Les Pongo Ninguna Queja Creo Que La Mayor Van A Quedar Encantados Con Este Gohan Y Definitivamente Esta Figura Ya Va Estar En El Top 10 También Junto A Buzz Lightyear Definitivamente Estos Dos Han Sido Muy Buenos Lanzamientos Por Parte De Bandai Pero Bueno Pues Ustedes Comenten Que Les Pareció La Figura No Olviden Dejarme Su Like Compártanlo Con Sus Amigos Y Nos Vemos En La Siguiente Revisión Hasta La Próxima Dejarme 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 Gracias por ver el video.